¡Los 12 para la barra que es mi lleno de arroz! ¡Los niños estamos ya llegados! ¡Todos los maniáticos! ¡Esta noche! ¡Al buen buen buen! ¡Le presentamos! ¡A Saúlita Twist! ¡Siempre lo vamos a mullar! ¡No me tocan a dos! ¡Porque somos borrachos y marihuanos! ¡Es el trafic! ¡La cruza! ¡Horinoma! ¡Es el trafic maniático! ¡Voy para la banda la huevonera! ¡La del trafic maniática! ¡Dixia maniática! ¡Dixia maniática! ¡Jesúl Jiménez! ¡Este José! ¡Túñan a divas! ¡Solito Twist! ¡Todos los que contaron hoy! ¡Ese lo dice! ¡Jesúl Jiménez! ¡Regionario! ¡Dices en el barrio! ¡Dices en el barrio! ¿Voy para seriedad de miraご聲? ¡Sí! ¡A los aniáticos de Nueva York! ¡A que se laそ Scotland salut! de verdad, gracias. Hoy lo dice a los romeros del sabor y a los ganadosos de la rumba siempre nos suben gracias. Vamos a la mano que está tan seguido por trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.